Amor Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora en el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo haber pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Dios verá y ya no seré tuyo Será la gata bajo la lluvia Y me ahogarás por mí Grupo Guerreros Cumbia Amor Yo sé no digas nada de verdad Si ves alguna larga perdón Yo sé que no has querido Hace llorar un barco herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y haz mi amor Y si no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verá y ya no seré tuyo Será la gata bajo la lluvia Me ahogarás por mí Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo